Bienvenidos a recetas para siempre MP. Hoy cocinamos coliflor gratinada con bechamel y queso, pero no solo eso, vamos a darle mucho más sabor a este plato. Ya verás que delicia. Tenemos por aquí la coliflor, la protagonista de esta receta. Le vamos a quitar todas las hojitas, la vamos a limpiar bien. También podéis utilizar brócoli si os gusta más o incluso mezclar los dos, un poco brócoli y un poco coliflor y queda también delicioso. Le damos la vuelta, le quitamos el tronco a la parte de atrás, que está un poco duro, pero bueno, va saliendo. Y a continuación le vamos sacando los arbolitos. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, es gratuito. Y déjame tu like si te ha gustado el vídeo. Debajo en la caja de información te dejo el enlace a cómo nacer una deliciosa tortilla de coliflor. Cuando saquemos todos los arbolitos, si algunos son muy grandes, pues los partimos en dos trozos o en tres, para que se cuezan todos homogéneamente. Y en abundante agua hirviendo con un poco de sal, ponemos nuestra coliflor a cocer. Y después de 10 o 15 minutos cuando esté tierna, la escurrimos y reservamos. Guarda un poco de agua de la cocción que te puede servir más adelante. Trocearemos la cebolla, cortamos los extremos y le quitamos las capas que están en la parte de fuera como más secas y duras. Y la troceamos a trozos pequeñitos. La cebolla le va a dar mucha jugosidad a nuestra coliflor. También trocearemos un par de ajos. Cuando lo tengamos listo, ponemos una cucharada de aceite de oliva virgen extra en una sartén. Y añadimos la cebolla y los ajos picados. Le añadimos un poco de sal, removemos y tapamos. Y dejamos que se poche y se ponga tierna. ¡Y sorpresa! Aquí te dejo un ingrediente que no te esperabas. Pero ya te digo yo que el calabacín le va a dar un toque increíble. Lo lavamos y lo pelamos. Yo le voy a quitar toda la piel porque en casa hay alguna personilla que me protesta. Pero tú puedes trocearlo con la piel y todo. Lo cortamos por la mitad, luego hacemos láminas. Y vamos haciendo tiras y cortándolos pequeñitos. Cuando la cebolla esté bien tierna y pochada, añadimos el calabacín. Removemos y tapamos para que se ponga también tiernecito y jugoso. Cuando el calabacín esté tierno, le añadimos 4 o 5 cucharadas de tomate natural triturado. Aunque también puedes rallar un par de tomates que tengas en casa muy maduros. Los ingredientes te los dejo detallado al final del vídeo y debajo en la caja de información. Removemos y le añadimos un poco de sal y pimienta. Y lo dejamos tapado hasta que el tomate se fría. Si ves que se te queda muy seco, le añades un poco de agua de cocer la coliflor. Y ya tengo mi coliflor lista y escurrida. La he puesto en esta bandeja apta para el horno. Yo la he tenido 15 minutos hirviendo. A los 15 minutos la pincháis en la parte del tronco que es la más dura. Y si está tierna, pues estará lista. Y aquí me han sobrado algunos recortitos. Que sabéis que luego se queda así unos trocitos más pequeños. Lo he puesto en una bandeja aparte y lo tendré en la nevera. Lo montaré, lo tendré en la nevera para utilizarlo esta noche o mañana. Y así queda la verdura. ¿Veis? Queda pochadita, tierna, pero jugosa. Que no vaya a quedar ni muy seca. Pero tampoco que tenga demasiado líquido. Le ponemos un poco de sal a la coliflor. No mucha porque ya el refrito lleva sal. Y a continuación le ponemos toda la verdurita pochada y rica, rica por encima. Que es la clave y que le va a dar todo el rico sabor a nuestro plato. Y removemos un poco la fuente para no destrozar la coliflor. Y entre bien el sabor por todos los requisitos. Y le añadimos la bechamel. Que para no alargar mucho este vídeo. Os dejo abajo en la caja de información. Y también en el primer comentario fijado de este vídeo. El enlace a esta receta de bechamel. Una vez cubierta toda con bechamel. La pondremos a gratinar primero antes de ponerle el queso. A máxima potencia la parte de arriba. Hasta que quede doradita como a nosotros nos gusta. Y esta pequeñita. Le pongo la bechamel por encima. Le ponemos un film transparente. Y nos puede durar en la nevera varios días. Cuando la vaya a utilizar la meteré a gratinar. Le pondré su queso por encima. Y estará perfecta. Y a la bandeja grande que la he tenido 10 minutos gratinando. La sacamos. Le ponemos el queso al gusto. La volvemos a gratinar unos 5 minutos. Y así nos quedó a nosotros. Me la piden en casa cada semana. Su textura jugosa y cremosa es una delicia. Y hasta aquí solo me queda desearte que pases un maravilloso día. Y te dejo con los ingredientes. Hasta la próxima receta.